La gente ya no tiene poder adquisitivo, cada vez tiene menor alcance en las compras diarias, así que bueno, está bastante complicado, los aumentos realmente no son los que se publican. Yo calculo que en el mes de marzo estamos pisando entre el 8 y el 9%, en algunos productos, en otros productos tenemos pollo y carne, es terrible el aumento que hubo. Así que bueno, la situación es bastante crítica. Lo que va del año, ¿qué porcentajes de aumentos han tenido que trasladar según proveedores? Y lo que va del año, hoy llevamos... Yo calculo un 22% más o menos, que es lo que estamos llevando. Lo que pasa que bueno, hay productos que no sufren aumento, pero que se repercuten en lo que es comestible, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenía algunas bebidas que no han sufrido mucho aumento, pero al promediar, porque el tema es que se promedian todos los productos y te da un poco más bajo de la realidad. Pero en lo que es este consumo diario, sufren más aumento que los demás productos, ¿no? ¿Y cuesta como supermercadista trasladarlo a la góndola? ¿Uno trata de hacer un esfuerzo para que la gente siga consumiendo o es imposible? No, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante complicado para nosotros, porque no podemos trasladar del total aumento que viene en los productos de golpe, porque la gente, bueno, se asusta, ¿no es cierto? O sea que lo vamos haciendo paulatinamente. Hay productos que por ahí resignan un poco los márgenes nuestros, pero bueno, cuando llega el fin de mes, que hay que pagar todos los impuestos y todas las cosas, se complica. Por ejemplo, nosotros estamos hoy tratando de achicar el margen en lo que es lácteos, ¿no es cierto? Que es lo más importante hoy para la familia, estamos tratando de achicar nuestros márgenes para tratar de mantener un poquito los precios, ¿no? ¿Y eso en qué porcentaje se ubica? Y hoy nosotros estamos con el máximo, más o menos un 25% en productos, no cubrimos los gastos, pero bueno, lamentablemente son productos de primera necesidad para las criaturas y todas las demás cosas, y bueno, la leche, por ejemplo, andamos en un 12%. ¿De lo que va de marzo, qué fue lo que más les sorprendió en cuanto a aumento? Carne y pollo. Pollo terriblemente lo que aumentó este mes de mayo es... ¿Qué porcentaje? Y estamos hablando casi un 50%. Es terrible. No, no, porque es pollo mucho, mucho aumentó. No sabemos el por qué, ¿no? Los aumentos de este país. Pero bueno, estamos en esta situación crítica que va a seguir siempre y cuando el gobierno no fije un rumbo, un rumbo económico. Sabemos que los precios cuidados tampoco dieron resultado. No van a dar resultado siempre y cuando no haya un rumbo económico. La parte nuestra siempre hacemos el esfuerzo para poder colaborar, pero lamentablemente el gobierno no hace ningún esfuerzo. porque si ponemos un poco voluntad de ambas partes, nosotros resignamos un poco, el gobierno nos baja el IVA, podemos llegar con una buena reducción al consumidor, cosa que no sucede, ¿no? ¿Qué observa de los hábitos de la gente para comprar? ¿Que utiliza mucho los medios electrónicos, las promociones? Sí, hoy sí, hoy están prácticamente el efectivo, es muy poco lo que, por ejemplo, acá en mi negocio tenemos... y andamos en un 19% de efectivo y todo el resto electrónico. ¿Y los días de promoción? Los días de promoción también, pero diariamente, mensualmente tenemos entre un 19 y un 20% efectivo y todo el resto electrónico. ¿Y habitúan a hacer compras diarias, semanales, quincenales? ¿Qué se observan? Bueno, hay acá en esta zona, que bueno, es una zona totalmente atípica a otros lugares, bueno, hay clientes que aprovechan, como vos dijiste, los días de promociones y hacen el pedido a lo mejor para tres o cuatro días. Mensualmente ya no existen los pedidos. Y después se va manejando a diario con los consumos. Gracias.